Hola chavichicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos y hoy estamos en un nuevo video que os encontramos aquí en el episodio número 16 de mi mundo survival Y en el episodio de hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser darle utilidad a una de las granjas que hice hace bastante, hace bastantes días la verdad Pero bueno, es bastante reciente que es mi granja de calamar, si señor, eh, aquí la tenéis Y que vamos a, que vamos a darle utilidad, bien, pues esta granja como sabéis produce pues el bacalao, el salmón y bueno que no produce demasiado por lo que se ve Salmón, también nos produce tinta y huesos, nos produce huesos, vale, eh, aquí los tenemos, nos produce huesos Entonces, quiero darle utilidad a los huesos, que utilidad le vas a dar a los huesos, para que se usan los huesos, pues para hacer crecer a cosas, no Y que cosas vamos a hacer crecer hoy, pues, si ya lo sabéis, si habéis visto la miniatura, si habéis visto la miniatura, vamos a hacer crecer árboles Sí, árboles, vamos a hacer crecer árboles, eh, sí, voy a hacer una granja de árboles Sí, ya, 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 ya lo sabía, se lo pone en el título, pero eres tú el que me está escuchando, eh, no lo sé Bueno, eh, os voy a, os voy a dejar con el timelapse, os voy a dejar de hacer gilipollas Así que, gente, disfrutad del timelapse y, venga, let's fucking go ¡Gracias! 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 Ok, gente, pues nada Lo que voy a intentar ahora va a ser comprobar que la granja, bueno, la granja, el primer mecanismo que hemos hecho aquí de la granja funcione ¿Vale? Estoy bastante nervioso porque como no funcione voy a tener que chequear toda la redstone Y no, no, no me gusta, no me gusta como hubiese hecho todo, ¿vale? Todas las paredes y tal Lo que tenemos que hacer es colocar aquí un bloque, perfecto, y aquí ponemos un bloque y este bloque debería ser chuclado por, exacto, por las paredes y llega aquí, ¿no? Esto está bien, en teoría, a ver, lo voy a comprobar, esperad Vamos a volver a probar con otro Y, ¿funciona, por favor? ¿Funciona? ¡Sí! ¡Let's go! ¡Let's go! Vale, vale, sí que funciona Bueno, pues estaba muy nervioso, ¿eh? Porque digo, como no funcione, tío Me voy a cagar en todos Porque voy a tener que revisar toda esta redstone Que, a ver, la entiendo, ¿vale? Y sé cómo va, pero... La va a revisar tu puta madre, ¿sabes? O sea, capaz que haya fallado solo en un tic de un repeater o alguna cosa de esas Y ya tendría que estar aquí una hora y media Pues nada, me ha salido bien, estoy bastante contento, gente Y, pues, sin más, vamos a seguir con el timelapse Vale, gente, pues ya tengo la granja construida Así que lo que haremos será coger los huesos de la granja de pesca ¿Vale? Que los tengo por aquí Si estos caballeros me permiten cogerlos Como veis, bueno, unos cuantos Ya está, yo creo que ya está bien Tampoco los voy a coger todos Y... ¡Ah! Let's go Vale Vamos a ir para la granja de madera que acabamos de construir Esta es la granja de madera ¿Vale? Es una barbaridad Es de Silent Whisperer Y... bueno, un youtuber inglés Y la verdad es que está... está épica, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver un poquito cómo funciona esto, ¿no? Vale, vamos a subir si podemos Perfecto Hay dos configuraciones, ¿vale? Vale, para Robles y para Acacia ¿Qué es la... qué hace la de Robles? Bien La de Robles activa esto, ¿vale? Que como veis se mueve dos veces Voy a volver a darle por si alguien no lo ha visto ¿Vale? Ahí se... se contrae Y aquí se expande el bloque, ¿no? Esto es para que crezcan los Robles bien Y esta es de Acacia Que lo que hace es simplemente Eh... mover lo que vendría a ser esta configuración Que ahora no la veo Esta de aquí Esta de aquí Que esto básicamente se va por aquí por la redstone Sube por ahí Y bueno, mueve... Mueve esa pared, básicamente Entonces, lo que vamos a hacer va a ser testear ambas ¿Vale? Eh... vamos a testear ambas configuraciones Para ver que tan bien funciona nuestra maravillosa granja Por supuesto que sí Vale, vamos a hacer así Perfecto Vamos a llenar esto de volvo de hueso Esto evidentemente, esta granja no te lo instamina ¿Vale? O sea, lo vamos a tener que mirar nosotros Pero bueno, no pasa nada Porque por eso mismo he hecho esta granja Justo al lado de la granja de concreto Sí ¿Vale? Porque aquí tenemos un lugar para poner un beacon Con haste 2 Y, eh... pues me chupas la polla, ¿sabes? Vamos a hacer así Y no necesito hacer withers Ni mierdas estas raras Que hace la gente Entonces, vamos a activar lo de roble Vale, perfecto Esto que acabáis de ver Que se han movido todas las paredes Como veis, es este ciclo Básicamente, ¿vale? Si yo lo hago ahora Vais a ver como en teoría este ciclo Es lo que lo mueve todo Ahí lo hemos visto ¿Vale? Se mueve todo Y básicamente lo que pasa es que se vuelve a recolocar todo ¿Vale? Me he equivocado Este ciclo no Era este de aquí atrás El de aquel lado, perdón Es este ciclo el que se mueve Me he equivocado Vale Vamos a hacer así Lo digo por si veis Y tú, bueno, está flipando Vale Pues tenemos en modo configuración de roble Me pongo aquí Esto en teoría empieza a disparar Y yo coloco esto Crece Mi árbol, tío Se han llevado mi árbol, tío Pues esto básicamente iría así ¿Vale? Yo iría esperando que esto se Fuese creciendo Y como veis Los saplings me los devuelven ¿Veis que? ¿Veis dónde los saplings que van creciendo? ¿Veis que me van dando más saplings y más saplings? En plan que no se me terminan ¿Veis? Ahí tengo tres Ahora tengo cuatro Pues efectivamente Esto es una granja de saplings, gente La intención no era conseguir madera Sino conseguir saplings Por supuesto que sí Bueno, como veis Te lo van tirando todo, ¿eh? Te tiran las manzanas Los palos Te tiran un montón de cosas Y está guay, ¿eh? ¿Verdad? Que te tiran las manzanas y todo eso Vale Y ahora voy a probar la de acacia Que es la que no tengo del todo La que no me hace del todo gracia Pero bueno Voy a probarlo A ver si funciona Crece la acacia Ok Esto acaba de ser exagerado, ¿no? ¿Verdad? Oye, ¿por qué se...? ¿Por qué llegan aquí los saplings? Bueno, en teoría no debería Pero bueno Voy a volver a intentarlo Vale Crece ahí Vale Vale, perfecto, perfecto Vale, sí, tres ciclos ¿Veis? ¿Veis? Estos son los ciclos Estos son los ciclos ¿Lo veis? ¿Veis este ciclo? Esto es lo que me refería Mirad, mirad Yo planto aquí uno de acacia Y aquí se ciclan tres veces Esto básicamente es un reloj Que lo que hace es que El movimiento de que se expandan Todas las paredes Se realice tres veces Vale, vale Ya decía yo Digo, esto era un ciclo Vale, vale, vale Pues estoy contento de haber entendido Cómo funciona la granja, tío Vale Pues así es como funciona la granja Básicamente Entonces lo que voy a hacer Va a ser colocar aquí Un cofre No sé muy bien dónde En verdad Lo voy a colocar aquí Lo voy a colocar aquí Con todo lo que vendría a ser Saplings y todo eso Y pues muy contento de la granja Como veis La madera Nos llega tal que Aquí ¿Vale? Nos la va escupiendo aquí En nuestra puta cara A ver si Si puedo subir a A minarla Y está bastante guay la granja O sea A mí me encanta Me encanta como Como está hecha y tal Repito Esta granja no la he hecho yo Es de Silent Whisperer Y me gusta mucho Sinceramente En plan Mis dieces Mis dieces Sin más Vale Perfecto Esa madera La perdemos Pero bueno Y entonces Nada Sería ir aquí Ir minando Ir minando toda la madera ¿Vale? No habría más Esto evidentemente Creo que voy a tener que hacer Una pequeña base Para que sea más cómodo Dominarlo Porque si no Esto va a ser un Sufrimiento Que flipas Voy a ir a por las losas De antes Y voy a hacer una pequeña base Ahora Ahora que estoy grabando Let's go Vamos a hacer una pequeña base Y ahora sí que sí Terminamos la granja Al cien por cien Con 26 losas Son suficientes Yo creo que no Hacemos así Y cogemos esto Por aquí Vamos a terminar La granja Todo junto Gente Let's go Vale Comemos La base básicamente Pues para que sea más cómodo Más cómodo Dominar la manera Porque si no Esto Es insufrible Tío Vale Pues coloco esto Así Pim pim Bueno más o menos Más o menos Vale Vamos a romper esto Perfecto Y Let's go Extendemos todo esto Y ya tendríamos la granja hecha Ahora sí que sí Pim 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 Buah Qué ilusión me hace Tío Qué ilusión me hace Terminar esta granja Ha sido fácil de construir En verdad Tampoco voy a exagerar En plan Podría ser Podría haber sido Bastante más complicado Pero ha sido bastante Fácil Esto evidentemente Aquí podría poner un observador Y que la madera se empuje Para Para la derecha Y que se vaya guardando Evidentemente Pero bueno Tampoco Como tampoco tengo planeado Farmear demasiada madera De momento Tampoco me voy a matar A hacer este tipo de cosas Pero sí Esta granja Es un 10 de 10 Para mí Me encanta En plan de verdad Me gusta I love it Y sinceramente Mis 10 es para la granja Lo que voy a hacer Va a ser como un pequeño parkour Para subir aquí Porque si no se me van a colar Los mobs estos Dejes de seguirme Pesado Todo el rato Siguiendo Me tío Vale Perfecto Parece vuestra madre Vamos a hacer así Vale Perfecto Hacemos esto por aquí Y colocamos una escalera final Y terminamos la granja Y así que sí A ver Pim Pim Ups Creo que aquí no llego Puedo romper Puedo romper esto Rompo esto Pim 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 Let's go Subimos 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 Y aquí estamos En nuestra granja Let's go Venga Dale Mira 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 Ya me puedo hacer el pro Chicos Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Me he currado mucho la granja Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En la próxima gente Chao Chao ¡Gracias!